Esta foto fue la primera foto de compañía que yo creo que nos sacamos, que fue en las ánimas, entonces no sé quién la sacó del segundo piso, o el Marcelo lo dejaba programado, el Gerald, el Gerald Retamal nos sacó esta foto. Nosotros hicimos un examen que era de primer año, que se llamaba La condena, que estaba inspirado en el cuento La condena de Franz Kafka. Como nadie era un dramaturgo, decidimos inventar una metodología con las pocas herramientas que en ese momento tenían, una metodología de improvisaciones. Nos dedicamos a improvisar por lo menos un año, estuvimos en Balmacea 1215. Teníamos como dos escribanas que escribían absolutamente todo lo que hablábamos, todo lo que decíamos, y en la noche siempre llegábamos después del ensayo a tratar de ordenar también con las herramientas básicas que teníamos de dramaturgia e intentar ordenar una estructura. Tuvo como un éxito entre que éramos cabros chicos, parecía que hacíamos algo bien, que nosotros no sabíamos qué era lo que hacíamos bien, era muy desde la intuición, y estuvimos en el Festival Santiago de Camila ese año, y eso nos permitió como un proceso también de gira por distintas regiones, cuando éramos muy niñitos todavía. ¡Los roños! No serán ejecutados según su predilección, sino que cada rol escogerá, a través de quién de ustedes deberá manifestar, la condición humana, la vanidad, las mujeres, el sentido del poder, las cortes y sus espíritas. Unos años antes, yo, buscando un departamento, junto con una compañera de curso, nos sentamos en una escalera de una iglesia, justo atrás de la Escuela de Teatro, en San Pablo con Teatino, ahí hay una capilla que se llama la Capilla de las Ánimas, y estábamos yo con esta compañera y llega el señor que limpiaba la iglesia y nos pregunta qué estábamos haciendo ahí. Mi amiga, por ser del sur, muy conversadora, le responde a este caballero, como, no, venimos a ver el departamento que está ahí porque lo queremos arrendar. Y yo le dije como, cállate, no pueden violar. Ella empezó a tener este diálogo y el caballero le dice, ah, pero si ustedes son de la Escuela de Teatro, yo acá en la iglesia tengo un teatro. Y mi amiga llega y entra, y yo dije, pucha, efectivamente nos van a violar. Y entré detrás de ella. Al entrar, así súper orgía, como vámonos, vámonos, nos damos cuenta que aparece un teatro de fines de 1800, hermoso, muy parecido al Teatro Huemul, pero en pequeñito. Claro, como un teatro francés. Claro, un teatro francés que tenía graderías arriba, escaleras, un escenario muy bonito. Y claro, me encuentro con esta maravilla y fue como, ¿por qué no está abierto? ¿De dónde viene? ¿Quién es el dueño? Y así empezamos a averiguar y, por supuesto, yo le dije a mi amiga, o sea, tú te callas, esto es un secreto, no lo va a saber nadie. Y voy donde Eduardo y le digo, Lalo, parece que tenemos sala de ensayo, encontramos un teatrito y ahí nos instalamos cuatro años más o menos. Estuvimos ahí tres obras, ahí montamos La Condena, La María y La Infanta Difunta. Con La María hicimos los flyers, eran las minitas coleccionables de todos los personajes. Entonces tenías la, bueno, esto se repite, pero cada personaje tenía sus flyers. Entonces la idea era que los coleccionaras todos. Ahí están. La María tuvo súper buena recepción del público y también de los críticos. También se esperaba mucho de nosotros después de La Condena, que la había ido también, y a la María le empezó a ir igual de bien. Y salió un reportaje de nuestra compañía hablando de los niños genios del Teatro Nacional. Y yo no sé qué tan bien nos hizo eso, en verdad, porque en verdad nos creíamos en la raja. Yo me creía en la raja. ¿Tú te creías en la raja? Sí, también. Sí, yo me creía. Empezó como toda esta vorágine de la fama juvenil, estrenamos y nosotros nos creíamos superhéroes. Entonces tuvimos 18 funciones seguidas de una obra muy intensa como La María, que duraba dos horas veinticinco. Sí, así, muy imaginaria de todas las circunstancias. ¡Qué jóvenes! ¡Cachalá! Una foto de los jaibas, sí, mirando. Y esta foto la sacamos Eduardo Luna. Antes de que le diera el paro cardíaco. La Fran Correa, ¿verdad que estaba? La Nati Rodríguez y la Fran Correa eran las diseñadoras. La Nati hacía el vestuario y la Fran, la iluminación y la escenografía. Y Joaquín Avellá fue nuestro productor en esa época. La Úrsula Gelbert, que ahora está en Nueva York. En Peña Marte. La Infanta y Junta es la tercera obra de la compañía. Nace como idea a partir de una invitación que nos hace Santiago Amil. Y la compañía estaba en un viaje, estaba con la obra María, que era la obra anterior, en Bolivia, en La Paz. El viaje es octubre, Santiago Amil es en enero. Había muy poco tiempo para desarrollar un trabajo, pero se acepta el compromiso, se acepta la invitación. Y rápidamente empezamos a trabajar en torno a la figura de Alejandra Pizarnik, que se estaba revisando en ese momento. Y en esa búsqueda de material, en ese trabajo más de mesa que se estaba realizando, dimos con la única pieza teatral que ella había escrito. Y sucedió ahí algo que no había pasado en los trabajos anteriores. Los trabajos anteriores siempre habían tenido un trabajo mucho más reposado, se le había dado el tiempo requerido a cada uno de los montajes, y esta vez no. También en el proceso de creación nos vimos enfrentados a otros tipos de procesos, de pensar qué es lo que pasaba si estrenábamos o no estrenábamos. Porque queríamos seguir trabajando en el proceso creativo, queríamos seguir investigando, queríamos seguir probando, pero no había tiempo. Por lo tanto, no estrenar significaba generar ese trabajo más cuidado, más depurado, pero no estrenar también significaba perder esa confianza que habíamos generado con Santiago Mil los años anteriores, perder esa plaza. Y éramos muy pequeños todavía, entonces no teníamos mucho temor a lo que se perdía con tomar una decisión como esa, así que finalmente estrenamos. Y así, con esa tensión que había, también el trabajo no fue el que esperábamos, no fue en términos de creación, quizás con lo que se venía haciendo era el más bajo. Y también, una vez estrenado, también se soltaron muchas cosas y empezaron a ocurrir los primeros quiebres dentro de la configuración del equipo. Esta es la primera vez en la que entró el Seba, la Virgen de Hierro. Mi mamá tiene un pendón en su casa de esta misma fotografía, pero gigante. También hicimos en la capilla Las Ánimas, este no Las Ánimas. En el año 2008 surge un nuevo proyecto teatral de la compañía, siguiendo la continuidad de Alejandra Pizarni. Fue curioso cómo llegué a la compañía, porque me llamaron un mes antes de estrenar en la Estarra 90. Se había ido uno de los actores por problemas personales. Y Eduardo era mi profesor en segundo año de la Escuela Teatro, en Los Leones. Y me llamó a sustituir a este actor y llegué en medio de este montaje que venía con cosas nuevas, con un equipo que ya había pasado por altos y bajos. Y en el año 2009 decidí seguir trabajando con Eduardo. Y comenzamos un proceso distinto, en el que estuvimos varios meses en Estación Mapocho. Y trabajamos junto a un grupo de compañeros de Los Leones, una obra que se llamaba Cómo Responder a una Pregunta, y que estaba a cargo de la dirección de Eduardo Luna. En asistencia y dirección también se sumó a Daniela Molina. Y el Javier Alvarado en el diseño. Y este fue el primer diseño gráfico del Javier Alvarado, parece, ¿no? Claro, sí. Teníamos ahí un trabajo en elenco bien grande, porque éramos todo el curso de tercero del Instituto de Los Leones. Estuvimos una temporada en Estación Mapocho y tuvimos harto tiempo ahí para ir explorando en nuevas formas, esta vez opinando desde otros lugares también que tenían que ver mucho más con lo que estaba ocurriendo en nuestro país en ese tiempo. Y realizamos una investigación durante ese tiempo en Estación Mapocho. Y paralelo a esto también, Eduardo comienza a escribir una trilogía de obras, donde estaba cuando Juana corrució a Robert Wilson, Todas las Aves y Niña Astronauta, que van a ser nuestro próximo montaje de este año. Ahí está el Seba, ¿no? El Seba, el Cris y la Rocío. El Cris. Esa es la cena de los dinosaurios. De esa hora salen tantas ideas, puro carreteando. ¿Cierto? Tú el texto de Robert Wilson lo habías escrito tú con tus alumnos, ¿no? Sí. Fue un proceso de escuela y nos había interés. Entonces, estábamos en un semestre como de teatro contemporáneo y empezamos a revisar a Wilson, como por esta idea como de lo plástico, la fragmentación y también su tema con el silencio. Y desde ahí parte, o sea, se escribió ese texto y ahí le conté a Javier, sin saber que Javier tenía una relación con Wilson. Ah, sí. Como que a mí me salvó el tercer año de la universidad, Wilson. Porque nos tocaba estudiar a distintos directores de teatro en ese año. Yo estaba como en cierta especie como de crisis vocacional y fue agradable ver un referente que construyó el tetra a partir de la imagen y no del texto. Fue bien peculiar esa obra. Como que uno a la distancia le tiene bastante cariño y aprendimos bastante bien también de ahí con mucha composición visual y también con esa que apareció, no sé si era exactamente presente en las obras anteriores, pero sí como que fue más relevante como el rol del humor ahí. Sí. ¿Qué te está esperando en el libro de...? En el bosque del río Nosuke de Atataga. ¿Cómo fue por ahí? Sí. Que es la misma de Arrachomó. Sí, sí. Es muy bonito lo que pasa con esta obra también porque hay un cambio grande ahí en la compañía. O sea, el Javier asume la dirección, vuelve el Emiliano después de un par de años a ayudarnos como en la asistencia, en los entrenamientos. Fue bien... Fue un proceso súper enriquecedor, la verdad. Y también, bueno, Franco, no sé si lo hemos mencionado, Franco Peñalosa que también viene como a concretar estas ideas que tenía el Lalo como en torno al sonido, como elemento narrativo también dentro de la obra. Entonces creo que también hay artes de herramientas que logramos rescatar desde el trabajo de Numboski. No sé cómo aceptaste que yo dirigiera una obra. Hay que mencionarlo, ¿cierto? Sí, hay que mencionarlo. Bueno, igual digamos que ese fue un aporte que yo dirigiera ahí en un bosque después de La Juana. Que de parte sale como que... Porque ese año enviamos las postulaciones de un montón de obras y queda esa. Y yo la tenía que pensar con ciertos propósitos que no encuentro que se hayan cumplido, pero sí consiguió otros propósitos que uno tampoco esperaba. Como que ayudó también a mantener a la compañía unida en un periodo que también fue medianamente complejo, pero menos complejo que los anteriores, pero ayudó a como que por lo menos el grupo siguiera unido después de eso. Lo que hicimos con las aves fue, no sé si fue idea de Javier, que para, no sé, llamar la atención del público hicimos como instalaciones. Hicimos muchos pajaritos de origami que el Javi nos enseñó a todos y nos juntábamos en las tardes a hacer estos pajaritos y decía hashtag todas las aves. Ah, claro. Y decía, si te encontráis con el pajarito, como que le sacáis una fotito, con el pajarito te ganás y entras, o así, o una campaña. Claro, sí. Un descuento. Un descuento. Sí, me acuerdo. El año 2012 empezamos a trabajar en la obra Todas las aves. Este proceso fue diferente a los anteriores en los cuales yo participé, porque nos instalamos más o menos como un año en la sala Tenison Ferrada de Estación Mapocho. El año 2014 nos pudimos ir de gira a Argentina. Estuvimos en Buenos Aires y esta gira fue autogestionada. Nosotros gestionamos los pasajes, la estadía. Fuimos siete personas y nos fue súper bien. El recibimiento del público fue muy diferente al que tuvimos acá en Santiago. Así que fue una experiencia que nos permitió afiatarnos como grupo tanto a nivel como personal y como artísticamente hablado. Me parece siempre muy interesante ver las propuestas de intercambio, ver cómo funciona el teatro en otros lugares. Y esta obra en particular me interesan las preguntas que se hacen. Todavía acabo de salir, así que ahora hay que dejar de cantar un poco y ver cómo sigue, pero sigue muy interesante. El texto me gustaron los matices poéticos como en contraste con una actuación quizás más naturalista o algo de eso y ver cómo funcionaba algo de eso. Muy interesante. Veníamos como con una buena racha, llegamos a Porto del Niñoa, el público no nos acompañó, o sea, hubieron funciones que llegó una persona. Fue la primera vez que tuvimos que cancelar una temporada. No, siempre la ética de la compañía era que las obras se hacían aunque viniera una persona, pero claro, eso te pasa en una temporada cuando una función te ocurre eso. Y te llegan dos, no hay un deseo de una. Pero cuando es seguido es constante que llegan una o dos personas. Estuvimos dos semanas y eran cuatro. Podrían haber ido todo el mismo día, ¿no? Sí, claro. Ni con eso llenábamos, ni con eso llenábamos. Nos encontramos en la casa de Nicol Aravena. Nicol es una niña que sufre una extraña enfermedad. Su piel se deteriora cada vez que entra en contacto con la luz. Pero hoy hemos recibido una gran noticia gracias a la Fundación La Vaca. Ellos comenzaron las gestiones para conseguir un traje espacial directamente desde la NASA y así Nicol pueda lograr tener por fin una vida normal. Poder ver televisión como cualquier niño o quizás hasta mirar por la ventana. ¿Vamos a conocerla? El año 2014 se estrena la obra Niña Astronauta, que es una obra que está basada en un caso real de una niña que se llama Nicol Aravena y que tiene una extraña enfermedad en su piel que no le permite tener contacto directo con la luz del sol. La compañía encuentra este caso, lo vuelve obra. La obra empezó a tener salida fuera de Chile, estuvo en Argentina, en Brasil, y de alguna manera fue importante para la compañía porque empezó a generar una dinámica de circulación diferente, con recursos o de alguna manera como entrando en una dinámica constante de poder mostrar la obra. Teniendo cinco temporadas de esta obra, todas con sobre el 80% de las butacas llenas, con mucha prensa y con muchas de esas cosas que nos gustan, que nos vaya bien. Todas las obras que estaban en distintos festivales en Buenos Aires estuvieron en esta publicación. Yo llevo casi dos años en la compañía y todavía es una obra que sigue teniendo temporada, ya vamos a tener la sexta ahora y con posibilidades de seguir adelante. Por éxito de público, ¡ojo! Ojo, por éxito de público. Esta obra marca un cambio, una nueva etapa en la compañía en relación al tipo de metodología que se estaba utilizando al abordar también una historia que tiene que ver con personajes que existen, que son parte de nuestra historia, que vienen de este territorio, de Chile me refiero. Y de alguna manera esa energía también acompañó y sigue acompañando esta obra y siento que eso también se traslada a lo que viene apareciendo después para la compañía. Este es el afiche. Diseño el Javi también. Las últimas tres obras previas a Painecourt se escribieron en el 2010, que era Todas las aves, Niña astronauta y Cuando Juana conoció a Robert Wilson. Entonces, de alguna manera, el que se escribiera en el 2010 dio aire para que montáramos hasta el año 2014 obras nuevas, materiales nuevos. Pero después del 2014 se agotó esa reserva de textos que teníamos y pasaron por lo menos dos años en que no había ninguna idea. El terremoto de 1960 en el sur de Chile dejó al descubierto una serie de prácticas rituales en una comunidad mapuche, en Coigleufu, muy cerquita de Puerto Saavedra, que es el punto de partida de este trabajo que se llama Painecourt. Encontré un texto de 1912 que se llamaba ¿Cómo se comportan los indios en las catástrofes naturales? Y ahí es donde aparece en ese texto que el sacrificio humano es una práctica mapuche ancestral. Luego Google me permitió encontrar que este caso, el caso del niño José Luis Painecourt en el 60 en nuestro territorio, que no es una fecha tan lejana, el 60 para nosotros era un caso que tenía varias aristas antropológicas, legales, qué sé yo, y desde ahí partió toda una investigación que duró por lo menos un año antes de que se comenzara a escribir el texto. ¿Qué querían decirse ahí? Estábamos en una situación íntima. ¿Cómo acá? No, ahí estábamos. Ahí está más íntimo. Ah, esto es bacán, porque esta foto se tomó cuando se estaba ensayando la obra, de verdad todavía no estaba pasando esa escena, no la habíamos montado todavía. Painecourt, nosotros somos los nuevos, los que entramos en Painecourt. Son como los nuevos integrantes de la familia. Oye, bueno, el Painecourt nos trajo muchas cosas. Pues trajo como la consolidación de esta metodología de trabajo de investigación y a propósito de eso y a la práctica y a la capacidad del Eduardo de consagrar esta metodología. La obra ha tenido un alto impacto. Yo me acuerdo de cuando Lalo me contó primero de qué se trataba un poco el asunto, trabajábamos juntos en otra parte y yo le dije, yo quiero actuar en esa obra. O sea, en el fondo me autoinvité y me autoinvité porque sabía, porque yo le dije en el momento y hablábamos mucho de la obra y de para dónde iba. Yo todavía no estaba invitado, pero te hablábamos. Ah, yo sí. Tú sí, tú estás invitado, estás ahí perseguido antes. Y era porque yo siempre sabía que la obra, siempre supe, la primera vez que me la contó, que la obra tenía una potencia especial, tenía una visión, iba a tener un alto impacto por de qué se trataba, por cómo se trataba y por dónde podía llegar. No es el concepto consagrar, pero llega como un nuevo hijo de la familia, pero llega a unir a todos, llega a justificar, digamos. Painecourt es un niño que nace todos los días, creyó. Y eso nos hace estar presentes. Painecourt reivindica también el nombre de la compañía. Conor Lille, es la conexión espiritual hacia el mundo. Conor Lille, puerto que une el globo de la región. En este último proceso de investigación, Eduardo ha podido hablar con un arqueoastrónomo que ha hecho casi unas clases sobre la relación del universo con los petroglifos, con también la destrucción que hizo la minera en este territorio que se llama Mauro y donde instaló un relave que ha generado todas estas relaciones buenas y malas entre estas personas que habitan este territorio. Ha sido muy interesante participar de este proceso y tenemos mucha confianza en que vamos a llegar nuevamente a un lugar donde uno siente que es importante de lo que está hablando. De por qué es importante hacer teatro, de por qué es importante seguir, de por qué es importante estar con la familia para crear con ellos. Una familia donde todos comparten, donde la familia de quienes componen esta familia son finalmente nuestra familia. Yo soy la que va y vuelve y aún así siento que esta es mi casa. Yo entro en un proceso de la compañía donde está mucho más maduro y se nota y me lo hacen sentir también y yo creo que la palabra familia le calza muy bien porque nos sentimos todos muy a gusto. Están los abuelos, los papás, los tíos, las guaguas, la jefa. Un refugio de repente. Porque también es como hasta ahora, precisamente ahora, es como la única instancia donde de repente puedo como descargar ciertas necesidades creativas. Me ha tocado más vivir una etapa de viajar, donde uno comparte mucho tiempo, muchas horas, se odia, se ama, igual que en una familia de sangre, pero es la familia con la que uno decide trabajar. Yo lo veo más en el cariño que nos tenemos, en el respeto que nos tenemos todos. Si bien el trabajo siempre se configuró como un trabajo horizontal porque somos todos trabajadores en pos de un mismo objetivo y entendemos que todos estamos con una, llamados a un proceso por lo que valemos como creadores, por lo que valemos como personas, por lo tanto, siempre ha habido una relación horizontal. Pero para mí en lo personal tiene ese sentido como haber perdido cosas para encontrar una nueva familia y que es esta la familia, la familia que uno elige, en la familia que uno no está obligado a querer. Todos nos tratamos con respeto, con cariño, con amor. Hay una relación más allá de lo laboral y creo que el nombre dice eso y refleja lo que en realidad somos como grupo humano. Para mí, la familia de teatro es un soporte, es un sustento de todos los días. Es un lugar donde me siento seguro creando, respetado creando y también es un lugar de mucha admiración porque siento que trabajo con pura gente seca. O sea, no es que sienta, es así, creo, sí, todos son secos. Pero no como pasas, secos de... No ponle edad. No, no ponle edad. Es un desafío constante. Eso es y al mismo tiempo es tu hogar. Es mi hogar. compañeros y qué mejor que llamarle familia a este grupo en el que confiamos absolutamente, en el que existen proyecciones, sueños juntos y en el espacio también que nos sentimos a gusto por la gente que queremos estar trabajando. Es una familia. Ahí está mi hijo. Saluda. Ahí está mi hijo y si estuviera la Vale estaría aquí la Vale y estaría la Emilia y ahí está el Dante. Estamos armando algo que es de hoy para adelante y ya estamos proyectando el futuro con muchas cosas. Es el lugar que escogimos para estar y yo creo que nos va a contener durante, yo espero, toda mi futura vida teatral. Envejecer. Eso. Envejecer. Queremos ser el nuevo hito. Es un vocablo a Oniken que puede traducirse como hogar. Es el lugar donde se encuentra la hoguera y el calor que acoge. Es interpretado también como refugio pues era el nombre que los tehuelches le daban al lugar en el que armaban sus carpas. Puede ser conceptualizado como el lugar donde se vive. La familia teatro como es. Sí. Qué bonito. Gracias. 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 Gracias.